Truenos y fuertes rayos anunciaban la llegada de una lluvia que concentró su fuerza en la zona sur de La Paz. En cuestión de varios minutos, las calles comenzaron a inundarse por la caída de esta fuerte precipitación. Las aguas de río Achumani bajaban a gran velocidad. Nos viene el caudal por debajo de los puentes en la zona de Calacoto. Las sirenas instaladas en estos sonaban, dando la voz de precaución para los vehículos y personas que cruzan por estos pasos, para que estén atentos ante un inminente desborde por la fuerte lluvia. Y ese inminente desborde llegó. Fue bastante fuerte. Ocurrió en el río Huayna Jahuila, a la altura del puente de ingreso a la zona de La Florida. La fuerza y cantidad de agua eran enormes y chocaron fuertemente contra este puente. En medio cruzaban vehículos y junto a ellos, al menos un obrero municipal. Todos fueron arrastrados por las aguas, que dañaron también parte de la estructura de este paso. Y toda esta gran cantidad de agua quedó estancada en medio de la vía, a metros de este desborde, a la altura del parque de Las Cholas. El agua cubrió vehículos y dejó atrapada al menos a una vendedora en medio de las aguas. La hora, la cosa que ya estaba, más de una hora y media, una hora ya va a ser. ¿Hemos visto que el agua se está llevando alguna de sus cosas? Sí, es que este lugar es bien peligroso. Yo creo que me ayude la alcaldía, porque es que no puedo hacer más nada. Mire, adentro ya está el rojo, debe estar adentro. Y ahora con lo que la movilidad pasa peor, me lo trae el agua a este lado. Debería de ir por aquel lado. Así no llamar a EPSAS, porque aquellos están cerrados y están rebasando por eso. Otras personas cruzaban en medio de toda esta agua estancada para llegar hasta el otro lado. Otras personas tenían que cruzar en medio del agua estancada para llegar hasta el otro lado de la vía. Como pasó en otros años, también se inundaron garajes y sótanos en la avenida Arequipa. Obreros municipales y la policía reconducían el tráfico y la circulación de las personas en el lugar para liberar los espacios afectados por la intensa lluvia y los desastres que dejó a su paso.